Los 5 minutos del Espíritu Santo Espíritu Santo, toma mis ojos, mis ojos tentados por la curiosidad, mis ojos que juzgan y condenan, que controlan, que envidian, incapaces de contemplar la verdad sin miedo. Toma mis ojos y conviértelos en admiración, ternura, disculpa, compasión, colocan ellos la mirada de Cristo. Espíritu, toma mis oídos, que sólo escuchan lo que les conviene, o que se atontan escuchando todos los oídos del mundo. Mis oídos cerrados al hermano, incapaces de escuchar la palabra que invita al cambio. Toma mis oídos y conviértelos, para que sean acogedores, y escuchen con amor al hermano, llenos de sensibilidad, de apertura, atentos a la voz del buen Pastor, sensibles al susurro amable de Cristo. Espíritu Santo, toma mi boca, usada muchas veces para reprochar, ironizar, criticar, mentir, para quejarse, para murmurar. Toma el espíritu y conviértela en un lugar de canción, de aliento, de perdón. Hazla capaz de decir la palabra justa, el consejo justo, las palabras fecundas de amor sincero, las palabras que diría Cristo, y ábrela en un himno de alabanza al resucitar. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo, y darle like. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!